Oye mi dolor Tú sabes nacido yo No quiero verte así Solamente para mí Y dímelo, ya lo verás Te quiero a ti Y mírame, estoy aquí Solo pa' ti Y cuéntame, ¿qué te pasa? Estoy frente a ti Y tus lágrimas se van Y como el mar flotando está Deja que sea tu capitán Del velero que es Se llama Chris Estoy aquí Solo pa' ti Solo pa' ti Tú sabes que Siempre estaré Vamos a navegar Vamos a navegar Esto nunca se hundirá Te quiero a ti Te quiero a ti Tan solo a ti A tu lado me tendrás Y dime que no te abatirás Estoy aquí Estoy aquí Solo pa' ti Solo pa' ti Solo pa' ti Sé que Que flotando está mejor Que flotando está mejor Vamos los dos juntos al pasado Rescatemos las historias No dejemos que se pierdan otra vez Mira Mira Y a tu lado solo mira Y espero que me elijas Y nos vamos al presente que volver Oye mi dolor Tú sabes Me sigo yo No quiero verte así Solamente para mí Y dímelo Ya lo verás Te quiero a ti Estoy aquí Estoy aquí Solo pa' ti Te odio en mi dolor Te odio en mi dolor Hey Say you I'm done Oh No 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 Te odio en mi dolor Ya Mira Lo eh O Se Model Y Si Gracias por ver el video